aquí vamos hola que tal mis amigos les saluda leandro con el youtubero nicaragüense conocido como mister chatito el mero mero aquí con el youtubero aquí estamos mis chatitos haciéndole otro vídeo más de hoy andamos aquí por la west didwell pero primero quiero saludar ahorita empezando este vídeo a una nueva suscriptora o suscriptor que se llama neftalit neftalit de guerrero está mandando saludos a patty que vive en houston texas aquí en houston vive patty saludos patty te manda saludos neftalit de guerrero aquí estamos en en houston paisana de houston le vamos a llamar verdad aquí estamos en esta gran ciudad y patty sabe que esta gran ciudad es la mejor ahorita aquí para vivir en los estados unidos aquí estamos en el área de la west didwell saludos patty te mando saludos bienvenido al canal del youtubero nicaragüense aquí estamos como le digo hay apartamentos en esta área bastante apartamentos en el área de la west didwell antes de llegar a la bingo este la bingo hay muchos apartamentos aquí el área es un poco más económica no sé qué tan caro será pero no recomienda el youtubero nicaragüense ok aquí vamos en la área de la west didwell siempre aquí vamos a enfocarle este negocio ya tiene rato de estar aquí es un negocio de llantera pueden ver ya tienen arriba y camiando no llanta y el negocio de windows team que vamos a cruzar vamos a pasar la luz amarilla mía no me vole la luz roja amarilla hermano aquí han hecho nuevos complejos de casas estas son casas una comunidad de casas nuevas que hay aquí sobre la west didwell había un terreno baldío un terreno vacío y construyeron casas nuevas esta gasolinera también es nueva para la comunidad de aquí de la west didwell es una exxon está completamente nueva también tiene quizá unos seis meses bueno vamos a enfocar más aquí ahorita voy para una compañía que se llama en m&m manufacturing company necesito hacer muchos mandados hoy eso espero en dios que terminemos temprano son las 12 51 del mediodía hoy temperatura justo en 89 grados el cielo un poco nublado pero se siente húmeda la temperatura está un poco está fea la humedad ahorita aquí vemos que un trabajador de carpintería me imagino parece que va estos son los cercos y eso es lo que va a hacer va a ir a reparar el cerco pero creo que se le van a caer las tablillas esas son los piquets y yo creo que se le van a caer ya él está haciendo de un lado una las trocas no son para andar acarreando esas cosas señores mucha gente se equivoca compran sus trocas sus camionetas y piensan que es para andar acarreando cosas las trocas no son para eso señores no es el mismo lujo bonito andar con ella el fin de semana con la esposa pero es si vas a usar un machete para trabajar pues úsalo uno bueno no comprate una ven mejor así como yo yo aquí salgo con mi ven con mi mi rosillito con mi esposa que salimos nosotros aquí llevo a mis hijos a la escuela lo uso como personal también y lo uso como negocio así es estamos muy viejos para andar buscando gusto no de mucho por eso se buscan las trocas porque ellos quieren andar en troca lujosa y haciendo trabajo de carpintería de diardería de de detail de todo no y andan en troca y tratar de poner todas sus cosas su herramienta sus materiales de todas sus cosas que van a usar sus estensiles que van a usar para trabajar adentro de la troca y las trocas no son para eso después están preocupadas si le van a robar a alguien si se parquean a comer si se le roban la herramienta si es llueve se le va a mojar el cemento se le va a mojar las cosas que tienen ahí para la gente que han comprado y cuestan dinero que si van en la carretera se les va a caer en verdad se les va a caer en el freeway se van a enjaranar porque una tablilla esa que se caiga en el freeway puede matar a alguien o puede dañar el vehículo de alguien y te vas a meter en grave problema aquí vemos que están construyendo mira aquí hay gente aquí están construyendo el señor vamos pasando suavemente aquí están reparando los baches ustedes ya saben que hay muchos baches por las calles están reparando los baches vamos a hablar en esta calle que se llama gun road aquí hay muchos complejos de apartamentos como pueden ver también son un apartamento ya más viejos ya muchos años el área no lo recomiendo no recomiendo al chatito no recomiendo este área es un poco en el noroeste del sobre el 290 pero ya más acá por el área de la West Tidwell de la Tidwell de la Bingu no se lo recomiendo las escuelas no son muy buenas yo conozco a una vietnamita conocida de nosotros que la conocimos por su hijo su hijo va a la escuela donde van mis hijos a la escuela y se hizo amigo de uno de mis hijos y ella vive por aquí por estos lados vive pero ella dice que la escuela por aquí no sirven no tan buena tan bien fea tan bien mal y lleva a su hijo allá a la escuela donde nosotros van mis hijos les queda algo lejito eh pero vale la pena su hijo se está creciendo en una escuela mejor es un ambiente mejor con otro tipo de gente otro tipo de amigos la escuela la escuela ella tiene una amiga que vive ahí por la vecindad donde nosotros vivimos y ella le presta los papeles como información como si ella viviera ahí en la escuela como si su hijo vive ahí por eso lo admiten ahí en la escuela porque si no no lo admiten tampoco bueno aquí ya terminamos de entregar a ese lugar a la M&M Manufacturing una compañía de que Manufacturing Manufacturing ellos construyen metales para si alguien está interesado en trabajar así ellos hacen lo que es la Furnace que son las los metales las cosas para los aire acondicionados que son como los evaporadores todos esos tubos que ustedes miran que usan para cuando están construyendo la casa y usan para cuando corre el aire acondicionado ahí ellos hacen eso ellos construyen todo eso es una compañía grande ya muchos años la conozco desde muchos años yo también soy así es o sea aquí siempre vamos doblando ahorita en la Tidwell este es la Tidwell siempre hoy dimos unas vueltitas así es hoy anduvimos hoy anduvimos hasta hoy anduvimos hasta siempre como siempre la ruta fue para el 45 sur en la mañana wow como pasa el tiempo con este trabajo hermano se me va volando el tiempo señores una cosa me gusta me gusta a veces no me gusta porque el tiempo se va volando me acuerdo que empecé mira el señor vendiendo rosas ahí con sus niños en una un carrito wow y está caliente señores está bien caliente me toca duro a mucha gente migrante que vienen a este país los migrantes nuevos más si no sabes hablar inglés o no tienes educación para leer ni escribir es bien difícil el camino para la gente más que no tienes documentos es duro es difícil para muchos migrantes así es mis chatitos pero bueno primero Dios que le echen ganas a todos aquellos nuevos migrantes que vienen a este país echenle ganas no se metan en problemas no se metan en problemas traten de caminar recto no se metan en problemas en delincuencia no cometan delitos no roben no anden tomando en las calles y si a ella estaba acostumbrado a y si a ella estaba acostumbrado a a darte así a la par de un building y y hacer tu número uno o sea orinar como dicen definitivamente esa es una x esa es un no porque porque es aquí es ilegal porque no se puede porque es ilegal no se puede hacer eso aquí en Estados Unidos te echan preso por eso te arresta la policía y peor ni hablar del número dos no se puede, eso es más peor porque ya mucha gente yo sé que en Centroamérica a mí no sé si Suramérica sí, pero en Centroamérica o en las zonas rurales quizá de México o en las zonas rurales de otros países la gente está acostumbrada así porque yo andaba en Centroamérica y lo he visto bastante, yo crecí en Nicaragua que es mi país y puedo hablar que sí, es bien penoso ver a muchos hombres adultos se van ahí a cualquier esquinita según ellos tapándose de un poste y ahí están haciendo pipí, eso no se hace aquí ok amigos, es ilegal te echan preso por eso que está exponiendo es un crimen eso está exponiendo tus miserias ahí eso no haga eso además de la burla que se van a burlar y reírse no van a echarte preso una gente más triste todavía aquí estamos mis chatitos enfocándoles y dándoles como le darías consejos no son consejos son sugerencias sugerencias o más o menos esa es la palabra como decirle pero bueno aquí vamos en el 290 enfocándoles a ustedes las imágenes y platicándoles de ustedes a los nuevos migrantes que tengan mucho cuidado caminen con fe caminen bien si no tienen su educación pues trate de educarse ok trate de educarse un poco trate de aprender a leer a escribir aquí hay lugares que pueden en la noche pueden darle clases hasta pueden aprender inglés y mi rocío cuando vino aquí ella fue a aprender inglés ella aprendió inglés English y fue a la escuela yo gracias a Dios ya sabía pues yo allá mi mamá se sacrificó y nos puso a una escuela privada que en paz descansa mi madre pero como es cierto la educación es lo único que le va a dejar a los hijos ella no mandó a una escuela allá una de las mejores escuelas en Bluefield que vivía yo era privada con su uniforme y todo bien bonito y ella pagaba la mensualidad de cinco de nosotros hermanos y ahí era una escuela que sí te daban clases de inglés ¿no? desde pre-kinder me acuerdo que nos daban clases de inglés leíamos ya libros en inglés y todo era una materia en inglés y ahí pues cuando vine aquí gracias a Dios me sirvió ¿no? ya sabía leer y escribir en inglés y hablar inglés gracias a Dios me ayudó a conseguir eso a salir adelante en este país agarré la carrera de andar aquí andar de contratista de FedEx como les dije mi historia trabajé en un dealer de auto en una gasolinera no he tenido mucho trabajo al principio cuando vine tenía la ambición de estudiar algo una carrera una carrera que quería estudiar en una universidad técnica pero no se pudo porque no tenía los documentos en ese entonces a mí me tardó pues 10 años para conseguir los documentos ya saben que aquí pues ya uno no puede estudiar en ninguna universidad técnica sin que el gobierno no te financiea y pues ya ves que cuesta dinero eso ya después ¿para qué? ¿no? desde 10 años ya había conseguido mi contrato con FedEx y todo había trabajado me metí a trabajar ahí Dios sabe cómo pero ahí me metí a trabajar y ya aquí estamos mis chatitos contando historias me conseguí mi trabajo de FedEx ya cuando conseguí mis documentos ya pues ya estaba trabajando con FedEx ahí conseguí mi documento conseguí un contrato con FedEx la paga iba a ser buena iba a ganar más de 3 dígitos al año como decía iba a ganar más que un doctor o más que un abogado empezando su carrera abrazo ahí me quedé ya es una era contratista con FedEx Federal Express y ahí me quedé los 18 años y ahora estamos aquí haciendo lo nuestro gracias a Dios lo propio también con esta vencita aquí me gano el pan de cada día siempre haciendo lo que sé hacer y gracias a Dios lo hago bien un mensaje para las personas que ganan y trabajan en esas cosas de granito y carpintería y que se ganan la vida en eso han aprendido a hacer para ganarse la vida háganlo bien si lo van a hacer háganlo bien usted está cobrando un sueldo un dinero trate de hacerlo bien ok no trate de estar parcheando haciendo trabajos mal hechos medio hechos yo he visto trabajo en las oficinas del building que han dado viendo y miro tantos defectos que la gente que pone el tile que pone los ladrillos ¿no? que pone que hacen los baños y a mí me han hecho trabajo también y lo han hecho bien mal bien mal hecho es una vergüenza te cobran dinero y lo hacen tan mal hecho ¿cuántos de ustedes amigos chatitos han tenido esa mala experiencia? ¿verdad? ellos supuestamente y no deben de hacerlo bien eso no es profesionalismo si tú vas a aprender algo apréndelo a hacer bien hágalo bien de calidad fino hágalo el trabajo bien que te sienta orgullosa que le está cobrando a esa persona miles de dólares o whatever lo que le cobra a la persona y sabes que se lo ha dejado bien bonito ok bien hecho a la época a mí ya me hicieron mis trabajos aquí me están en el baño y no la verdad que no estoy satisfecho uno no queda satisfecho se miran defectos se miran cosas los trabajadores tratan de esconderlo con el dedo o con una pastecita o algunas cosas sea responsable si usted la cagó y la ha hecho mal algo cómprele nuevo las cosas a la gente otra vez no trates de hacerle un mickey mouse y decir con eso ya lo vamos a arreglar y ya ni se va a ver ese no es el punto el punto es que tú tus conciencias que aprendas a hacerlo bien si mira que no está bien hágalo otra vez eso es lo que tú te estás ganando la vida si te quieres sentir orgulloso de que haces algo hágalo bien un mensaje a todas esas personas que trabajan en eso de remodelamiento entre comillas y todos esos trabajos apréndalo a hacer bien si quieres cobrar no medio aprenda y sabes poner algo y vas a cobrar y no lo vas a dejar bien hecho eso está feo bueno mis chatitos aquí estamos miren aquí está el negocio de llantita siempre en viento en popa vamos a ver vamos a ver primero Dios aquí vamos mis chatitos enfocándole voy sobre el 529 FM 529 ahorita ojalá que le guste este video y las cosas que hablo a ver si usted se simpatiza conmigo o le han hecho trabajo en su casa o en la cocina o remodelamiento o alguna cosa y usted siente que no quedó satisfecha no lo dejaron bien hecho el trabajo verdad bueno compartimos el mismo sentimiento mis amigos ok aquí estamos enfocándole imágenes chatitos y hablándoles de estas cosas porque si yo chatito trabajara en eso yo trataría de hacerlo bien trataría de hacerlo bien porque ellos saben no son ciegos ellos saben que no lo están dejando bien pero por apurarse o por no volver o dar su brazo a torcer así lo dejan y tratan de taparlo si uno no es tonto uno sabe uno lo ve no estamos ciego por eso es bueno trabajar con compañías grandes mis chatitos les recomiendo ahora adelante a cualquiera quiera hacer un trabajo busque trabajo con compañías grandes compañías grandes que están establecidas que tienen rentando un local que tienen rentando un establecimiento que tengan aseguranza y que responden y le ayudan a arreglar un reclamo que usted tenga porque el problema es que así como si a usted le remodelan algo y usted quiere reclamar al fulano que se lo vino a hacer no le va a responder especialmente si cuesta dinero el counter tap o cuesta dinero el back splash o cuesta dinero los tiles que usted cree que no está bien hecho el hombre no se lo va a hacer no le va a responder si usted consigue una compañía grande si le va a responder usted tiene le llama y le dice no me gustó porque ellos agarran a estos muchachos mismos para hacerle el trabajo y si le va a responder si le van a ir a arreglar el problema y por eso cobran más caro porque le van a responder ¿me entiendes? pero estos muchachos que andan haciendo los trabajos te cobran caro y tampoco te hacen bien el trabajo y tampoco te van a responder mejor irse con la compañía grande que te van a responder aquí vamos a un lugar en calle losanos se llama con reconstrucción por ejemplo como una compañía así o compañía que te van a responder como yo cambié mi aire hace poco en mi casa y agarré ya mejor yo no lidio con muchachos que andan haciendo su trabajo solo porque no te responden me hicieron varias cagadas como dirían cuando me instalaron el aire el empleado de la compañía llamé me respondieron vinieron van van me arreglaron el problema van van me arreglaron otro problema van mandaron a otro hasta que quede satisfecho porque ese es el lema de ellos que el cliente quede satisfecho con su trabajo bueno mi chatito aquí voy llegando a esta que se llama Ford Construction también esta compañía si compañías grandes siempre te van a responder a a los reclamos ok y cuando te cobran caro la compañía grandes es mejor pagar 500 dólares más que pagar 1200 otras personas porque esos 500 dólares es el seguro que la compañía te está dando que si te van a responder si no quedó bien el trabajo ellos tratan de volverlo a hacer arreglarte ese problema y ahí ellos sacan ese fondo si no hay reclamo ahí está la ganancia de ellos pero así es bueno mis chatitos gracias por ver mi video que Dios me los bendiga espero que te haya gustado mi video que he hecho y ya mandamos saludos a Neftalia saludamos a tu persona aquí en Houston a que Dios los bendiga no se olvide suscribirse al canal darle like al video hasta pronto y alabay no se olvide no se olvide